Música ¿Qué tal chicos? Soy Camaros nuevamente desde Brasil Ahora les voy a pasar a mostrar el mazo que vamos a ver hoy Y lo primero que quiero hacer es un Miner Control Es un Miner Control que utiliza Inferno como carta defensiva Y después, bueno, acuérdense, es un mazo que defendes y contraatacas Esa es la lógica del mazo Pasemos ahora a jugar, voy a jugar el desafío clásico porque estoy corto de gemas Hasta que no vuelva a Argentina no puedo cargar Así que bueno, es lo que hay Pasemos a la primer batalla Bien, acá estamos en la primer batalla contra Glory Makers 2 Nuestra banda de Glory Makers A ver, a ver con qué venimos Vamos a ponerlos cómodos un poco Vamos a ciclar con un espíritu de hielo Y esperar a ver qué hace nuestro rival Uy, miren lo que hizo Bueno Acá estamos Tenía una buena mano para empezar Lamentablemente nosotros no Si hubiese tenido el tronco hubiese sido otra historia El tronco que tiramos ahora Rápido Tronco Qué problema, cómo empecé, ¿no? Pero bueno, por lo menos le pude impactar en torre Le pude impactar en torre Paro con la bandida Mi idea va a ser matar esa Esa princesa A ver si conecta la bandida Vamos bandidita Vamos bandidita Sí, conectó Ahí va Pumba 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 Vamos a congelar acá Vamos con Helen Todo muerto Y tenemos vivo ese Mago eléctrico para empezar nuestro push con toda Qué bien Bueno, va bastante parejo Va bastante parejo el asunto No voy a tirar nada para parar a este ejército Y ahora con lo que nos queda Me parece que voy por una contra A ver, voy por una contra con la bandida Voy por una contra con la bandida Voy a tirar un veneno Venenito Ay, qué lindo Agarré también la torre infernal Qué bello Está bien, está bien No me quejo Agarramos una torre infernal y todo Ahora, tendría que tener mi propia torre infernal Para parar el monta que está por venir Quiero 7 elixir Vamos Antes que nada limpio esto Opa Me comí el bait El bait Que me tiró No importa Fue un 3x3 Y se escribe rápido A ver con qué nos vienen ahora Vamos a tirar Un caballero adelante Y ahora Que el caballero va a estar avanzando Vamos a ir con un minero veneno ¿Vinero? Veneno Bien Y acá Tiramos nuestro Vamos a congelar también Vamos a congela, 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 congela Congeló Un solo golpe Vamos a asegurar No, ni un golpe Ni un golpe Me encantó Nos salió divino esto Nos salió divino Oh, cómo zafó Mirá Miren, miren cómo zafó De todos modos pará La mata igual La mata igual La mata igual Vamos Con lo justo Con lo justo Pero la mata igual Tiramos de atrás Taca Lo agarramos Y rápidamente Una torre infernal Para matar ese montapuerco Listo Todo bien defendido Sin problema Ya prácticamente la tenemos Chicos Ahora sí Prácticamente la tenemos Voy a tirar un veneno acá Para agarrar también a la princesa Entonces, ¿qué es lo que hago principalmente? Me ocupo de la defensa Y una vez que tengo la defensa resuelta Ahí vamos por todo lo demás Esa es básicamente La estrategia De juego acá No quiero ni un golpe Total, lo necesito Con un solo veneno alcanza Con un solo veneno alcanza Ahí ya tenemos el veneno Listo, chicos Ganamos 3 2 1 Y ganamos Bien, me encantó Bastante sobre ruedas La partida Pasemos Si les parece ahora A la segunda batalla Bien Pasemos ahora A la segunda partida Contra WQASQ De 50 Royal King A ver Voy a empezar ciclando Me parece Si voy a tirar desde atrás Un espíritu de hielo Lo vamos a ciclar El espíritu de hielo Acuérdense que es un vaso defensivo Principalmente no voy a querer atacar Salvo que bueno Que pase algo así Me regaló ahí al veneno ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Fíjense el veneno Le entró muy lindo A ese caballero Mientras tanto Se hizo una fiesta Mi minero Empezamos bien El tema es el contraataque Esto da pie a un contraataque Porque tiene un caballero vivo Y no gastó tanto elixir Ahí va el contraataque Que dijimos Pero bueno Lo resuelvo con esto Lo resuelvo con esto Sin problema Volvete adelante No Atrás Me comí el bait Feo, ¿verdad? O sea, la verdad Estaba colgado Me lo comí feo, feo Está acá Uy, impactas Ah, me impacto Qué pena Me hubiese encantado Me hubiese encantado Que impacte Pero no fue el caso Bueno, no importa Vamos con el miner Buen peredict Me gustó Me gustó el peredict que nos hizo Ahora vamos a jugar diferente Y así lo que tiene Vamos a esperar Vamos a esperar un poquito más Vale, tenemos el troncazo Oh Dios, otra vez me lo voy a comer Está jugando demasiado osado No me gusta cómo está jugando No está jugando bien Yo porque La manqué con Con los troncos Que no me voy a volver a pasar Porque está más atento Pero Si no iba por eso No, no No está jugando bien Está regalando mucho elixir Fíjense que yo incluso Manqueando mis troncos Voy arriba Ahora se me lo tiró encima Ahora se me lo tiró encima Ahora me lo dijo facilito Me lo tiró facilito ahora Defendida vamos con un tronco Así que me gusta Y estamos empezando a tomar ventaja Bastante ventaja Tiramos una bandida desde atrás Y Ok Veneno Ay, qué bien Ese veneno Lo rentabilizó un montón Me encantó Qué bien ese veneno Qué bien ese veneno Divino, ¿no? Y estamos golpeando la torre Vamos a tirar desde acá Una bandida Un venenito por acá Bueno, vamos a tirar el tronco Lo vamos a tirar Que eliminar todo Porque tengo esto acá Para hacer Está acá Panga Panga Listo Todo defendido Y ya la tenemos Ya la tenemos Ya la tenemos Con espíritu de hielo Vamos rápidamente con vinero atrás Y Veneno Regaló el barril Al regalar el barril igual Si no perdía la torre Así que está bien Yo puedo tirar el tronco Limpiar todo Y ganar la partida Disculpen mi silencio Pero se me va a complicar un poco Y pasemos ahora Y pasemos ahora A la tercera batalla Bien, acá está la tercera batalla Contra Acideia Carayio De sombregas Vicas O algo similar A ver Hacen jugamos junto a un lockbait Pero estaba jugando demasiado Atacaba demasiado Que no estaba mal Atacar con el lockbait Pero aquí tenéis cuidado Les digo porque justamente Estoy practicando lockbait Aquí tenéis cuidado A ver si de R No, no me agarra ni Otro lockbait más El más o más usado del mundo Lockbait Tengo caballero desde atrás Estamos mejor que en elixir Tengo 3x3 De gasto 6 Yo tengo todavía 3 elixir más Así que estamos muy bien En elixir Si me gusta Vamos a meter mucha presión Total en elixir Estamos como queremos Oh, tiene un Que raro Con flechas Lo bueno es que Nuestra máquina sigue ahí Haciéndose una fiesta Así que está perfecto Vamos a tirar rápidamente Un veneno por acá Me voy a guardar el tronco Porque sé que tiene barril Me lo voy a guardar el tronco Sé que tiene barril Así que el tronco Tuk a casa Ahí viene Digamos acá el tronco Esa flecha será nada misma Sigue usando mucho elixir Voy a esperar un poco más Me puede tirar en puente Una princesa quizás A ver Vamos a tirar el caballero Ahora Bien Ahí va el caballero Y rápidamente Un miner Un miner Un miner Bien Me gusta Un par de golpecitos Ahí Vamos a esperar No quiero tirar todavía Vamos a hacer el dash Para que le dé justito Y acá me lo tiró Para este costado de acá Ahí sí Lo agarré Sí lo agarré Bueno Lo que estoy jugando Meramente defensivo Chicos No sé si se dan cuenta Que no estoy prácticamente atacando Si no fuera más que nada Por Ahí va Me encantó Se la maté Se la maté Se la maté Se la maté Viene a la contra Viene a la contra Disculpen que me trabé un poco Viene a la contra Con veneno Está bien Se puede hacer una buena contra Con veneno Lo que me tira ahí Tuk Va a sufrir el daño del veneno Acá viene con un cuetazo Y acá Rápidamente tronco Sí lo agarré papá Y el tronco después le dio Bien me gustó Me gustó Porque después le dio Al caballero Tiro esto Y ya puedo tirar El veneno acá Lo puedo tirar acá Porque se va a quedar Quita matando a mi veneno Así que voy a matarla Con veneno Está muy bueno eso La tenemos Sí la tenemos La tenemos Si la jugamos prolijo La tenemos Más de una bandida acá Nuevamente un troncazo Este que piensa Que no lo estamos viendo Adelante de todo Este minero Con un veneno Y es partida Es partida Es partida No importa Es partida Chicos la tenemos La tenemos Victoria Bueno Nos llevamos la partida Muy pero muy buena De todos modos A ver Sí Jugamos dos veces contra el lockbait Hacemos una más A ver si nos toca un mazo diferente Dale Una más Bueno Esta es otra más A ver si nos toca un mazo diferente Porque jugamos dos veces contra el lockbait Me gustaría mostrarles algo distinto Más que ver cómo se juega Si conservan el tronco y juegan defensivo Al lockbait le ganan Fíjense de qué forma yo a la princesa Le daba justamente con el veneno Aunque sea la otra torre No importa Era siempre veneno Vamos con la carga Deja la carga La carga Pum 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 Bien Ni un golpe Ni un golpe El menino lo vete atrás El menino de atrás La reinicia Uy que bien Uy que bien Que bien Que bien Creo que se expuso demasiado Que opinan ustedes Vamos a la torre infernal Por acá Rápido Espíritus 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 Y un caballero Para detenerte Hay que detener un tiempo Para que la torre infernal Hace su trabajo Para que Ese rayo Que raro Ya tiene el monta Pero vamos a esperar Tiene el monta Pero vamos a esperar Puedo hacer la misma defensa Que hicimos la otra vez Ahí miren Esta así Y así La misma defensa Que no daría Ni un golpe En teoría Si No Si un golpe Pero es una linda contra Fíjense Vamos a tirar un venero Por atrás nuevamente Uy que bien Que bien No me lo metió Ven Al tirar ahí El El Golem de hielo No me lo metió En rango de torre Entonces ahora el dash Va a pegar Tuk Ese fue un error Se apuró mucho Ahí cometí un error Esto seguramente Un golpe de Pero no importa Siempre cuando vienen 5 Un golpe de dan Salvo que venga uno Muy atrasado Si no Un golpe de dan seguro Pero prefiero pagar El precio del golpe Y no tirar una carta En vano Desde atrás Voy a tirar el caballero Ok Ahora se va a venir Un push difícil Ahora va a venir Un push difícil Chicos Hay que estar atento Digo Ya la torre infernal Él va a tener rayo Así que va a tirar La bandida por la derecha A ver si consigo Meter un poco de presión Por la derecha Me defiende con algo No Con nada Me deja ir Me deja ir Ay La red Que manco Voy a decir que tengo un tronco No me queda otro Para eliminar ese mago eléctrico Hay que congelar Tuki Tuki Rápidamente esto Hay que tenerlo acá Va a venir el rayo En cualquier segundo Está ahorrando Está ahorrando Está ahorrando Ahorró Pero no importa 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 Porque tanqueó Ese mago eléctrico No murió Lo tanqueó el caballero Y ahora tenemos una contra Hermosa y divina También Las dos cosas Hermosa y divina Vamos a congelarlo Así muere Pac Congelado Acá Mabo eléctrico Troncazo Y caballero Listo Vamos Dale Dale Me encantó Me encantó Esos rayos Que no tienen demasiado sentido La torre infernal Le recontra Tengo a tiempo Así que ya está Ya está No fue lo más inteligente De mi lado Poner la torre infernal Tan cercana La verdad que no pensé Que iba a tener tiempo al rayo Pero bueno Igual no nos quejamos Porque tan mal No nos salió Tronco Rápidamente Queremos Ciclar Para llegar Ciclar Para llegar Vamos a tirar acá Vamos a tirar acá Si da un solo golpe Ese minero Ganamos Dará un golpe No da ningún golpe Pero no importa Ganamos igual Porque tenemos un tronco Ahí va Ahí va el tronco Tengui Victoria Bueno chicos Cuatro partidas Porque nos había tocado Dos lockbaits Quería mostrar un poco Diferente Error en esta partida Mía Esa torre infernal Que puse para matar Rápidamente al peca Que era obvio Que le vete a zap A la torre Era obvio Regalé esa torre infernal Y me costó un poco después Pero me parece Que se mantuvo Bastante bien La partida Recuerden Estoy jugando Lamentablemente Desafío clásico Vuelvo a los grandes desafíos Dentro de 3 o 4 días Cuando pueda cargar Gemas Así que chicos Este mazo Lo deben conocer No es un minero Control clásico Pero quería traerles ahí Un poco de gameplay De esto Porque la verdad Está muy bueno Recuerden Es defensa 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 Y cuando terminan De defender Hacen un contraataque Que no van a hacer Un gran daño En general Es algo que bueno A dar en justo Complicado al rival Pero si no en general Va a hacer un poco de daño Nada más Pero si Ataque tras ataque Y terminan ganando El problema del mazo Un error te puede costar La partida Ese error que tuve yo Con el en peca Me puede costar la partida Es difícil levantarse Es un error Así que chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao